La pasta dental, que es una pasta muy especial, ayuda a tener una mejor salud bucal, pero ayuda a desinflamar las encías, a tener lo que prevenir lo que es la gingivitis y gingivorrea, que es la inflamación de las encías o el sangrado de las encías y a eliminar la halitosis, lo que es el mal aliento y la salud celular, la salud bucal, perdón. Contiene el SIDERGY4, que es una fórmula buenísima, y contiene glutatión.